Durante el VII Congreso Internacional de Salud Integral tuvimos la oportunidad de contar con invitados nacionales e internacionales. Enfermería, medicina, odontología, psicología, entre otras como fisioterapeutas, nutricionistas, bacteriólogos, que apostamos al cuidado de la vida de los seres humanos. Han sido muchas las temáticas que se han abordado y ha sido un auténtico placer poder estar en el campus viendo el entusiasmo que tienen los alumnos y las ganas de aprender. Tengo que felicitar, la Facultad de Ciencias de Salud está preparando profesionales muy diferenciados para una asistencia en la comunidad. A una visión general de cómo está la medicina actualmente, no solo la medicina sino la enfermería, la psicología y la odontología. En esta conferencia le estuvimos platicando a los estudiantes una forma distinta no solamente de ver la electrocardiografía sino de ver la medicina. Siempre hay una manera diferente y una manera más fácil. Tanto la docencia se hace de manera formal como por supuesto a través de estos congresos que no dejan de ser un encuentro con la profesionalidad real. Este espacio me parece un espacio demasiado bueno ya que no es algo que se presenta en todas las universidades. La importancia de la diversidad sexual, de género y de relaciones. Es un tema que es muy importante para estudiantes de la salud. Y bueno, pues yo creo que tuvo una receptividad importante. Estoy honorado de este gran evento académico donde hay tantas oportunidades de tipo social que permiten el crecimiento del estudiante. Les dejo un mensaje y es que tengan paciencia. El camino no es fácil pero es extremadamente apasionante. Hay un montón de oportunidades para sentir fracaso y frustración pero son necesarias. Permiten eso, ese conocer al otro, al colega, al trabajador, al que se interesa en la temática que a ti te gusta. Durante la noche blanca tuvimos la oportunidad de tener a nuestros estudiantes estrella. Asimismo expresarle a nuestros profesores ese aporte que han hecho. Con mucha alegría esto ha sido bastante laborioso. Qué bonito ver ahora ese fruto que hay después de 20 años y todos los decanos que han pasado. Me pareció un evento muy bonito, muy bello donde vemos el inicio de esta facultad y los esfuerzos que han hecho estos profesores y los estudiantes. Muchas felicidades en estos 20 años a la facultad. Muchas gracias a los invitados nacionales e internacionales y mi reconocimiento a todo su equipo de trabajo que es incansable. Gracias.